¡Aquí está la rosa! ¡Aquí está la rosa! ¡Aquí está la rosa! ¡Aquí está la rosa! Muchachos bailan en la cumbia porque la cumbia emociona Ella que se baila y la cabezona Vamos a bailar en la cumbia porque la cumbia emociona No bailan en Santa Marta, canta, que la cumbia colombia Vamos a bailar en la cumbia porque la cumbia emociona No bailan en la cumbia porque la cumbia emociona Ella que se baila y la cabezona Vamos a bailar en la cumbia porque la cumbia emociona Todo el mundo en la parada está gozando con las cumbia Ella que se baila y la cabezona Vamos a bailar en la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar en la cumbia Vamos a bailar en la cumbia Es la cumbia incómoda Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias!